Posteriormente vamos a darle más vida a este... Cuando los compañeros de ese cantar vamos a sentir que le estamos dando muchísima vida a este... a este eventito que estamos celebrando. Así es de que dejamos a... ¡Las Rivas con nosotros! Muy buenas tardes. Primero que nada, Lucy, muchísimas gracias. ¿Cómo estuvo la sopa? ¡Pero que se escuche! ¿Cómo estuvo? ¡Esquimita! Riquísimas, muchas gracias, Lucy. Es para mí un proceso... Si se hace algún video que se haga de frente, porque se ha sido lo que yo tengo. Espero les gusten las cancioncitas. Son un poco así como de... ¡Joder, los peos! Pero con mi tequila y... No, no es cierto, no es cierto. Yo sí soy de cotorra, no trato de insultar a nadie. Espero que les guste, un poquito de sonrisa. Y nos damos a la primera canción. Y dice... Así. Es que tengo que usar mi propia también DJ Opera. Hay que hacerle de todo aquí.